Y continúa delicada de salud la mujer que recibió varias puñaladas presuntamente por su conviviente en Santa Elena. La Fiscalía profundiza las investigaciones en este caso. Las autoridades ya investigan el caso. Se trata de una mujer en el cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre, la cual habría recibido varias puñaladas por parte de su conviviente. De ahí que el cuerpo de la joven fue trasladado hasta una casa de salud en Guayaquil. Los padres se manifestaron respecto a este tema. Solo porque mi hija no le dio permiso al marido a la casa, solo por ese motivo que la escogí, le dio, le había apuñaleado. ¿Ella quería ir? A la casa de mi mujer, o sea, de la mamá de ella. ¿Y él no le negó el permiso? Le negó, exactamente. ¿Solo porque no? ¿O hacía algún argumento? No, 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 solo por eso. Según lo que se conoce, ya se habían suscitado problemas entre la pareja. Y que los frecuentes impases derivaron a que esta situación se dé. Sí, 16 puñaladas. ¿Cuál es la condición médica de ella? Ahorita está aquí en observación, está crítico porque todavía está con perforaciones en los pulmones. Y eso es muy peligroso, que cuando se ahoga. De ahí que la Fiscalía ya está realizando las investigaciones respectivas. Que él se encontraba en actos que se podrían reconocer como delictivos inclusive, y que esto los estaba haciendo en presencia de su hijo menor de edad. Y al ella reclamar estos actos, él reacciona de la forma más violenta, propinándole siete puñaladas en su humanidad. Y que esperan tener en los próximos días resultados, sobre todo en la ubicación del sujeto que habría supuestamente realizado este acto. Sabemos de las primeras investigaciones que estamos realizando en este momento, nos dejan saber que la víctima ya había denunciado violencia de género. En el año 2014 consta una denuncia en contra del que ahora es su conviviente, informó Julio César Zahona.